Quizás he sido un engreído, un envidioso y resentido Pero te quiero Puedes decirme malagradecido, que solo tengo más que merecido Lo asumo y lo dejo Tú eres mi medicina, ninguna más me interesa Cuando te tengo encima, se me va toda la tristeza Tú eres mi medicina, ninguna más me interesa Cuando te tengo encima, se me va toda la tristeza Contigo todo lo tengo, a ti nunca te olvido Por ti yo entrego todo para que tú estés conmigo Pensando te mantengo, de donde tú has salido Te tengo todo para que tú estés conmigo Y yo, para que tú estés conmigo Y yo, tú sabes que no te olvido Ay, baby, tú, 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 tú estés conmigo, pensando te mantengo, de donde tú has salido, te entrego todo para que tú estés conmigo, baby, y yo, para que tú estés conmigo, y yo, tú sabes que no te olvido, y yo, para que tú estés conmigo, y yo, tú sabes que no te olvido, quizás he sido un engreído, un envidioso y resentido, pero te quiero, puedes decirme mal agradecido, solo tengo más que merecido, lo asumo y lo dejo, tú eres mi medicina, ninguna más me interesa, cuando te tengo encima, se me va toda la tristeza, tú eres mi medicina, ninguna más me interesa, cuando te tengo encima, se me va toda la tristeza, contigo todo lo tengo, a ti nunca te olvido, porque te entrego todo para que tú estés conmigo, pensando te mantengo, de donde tú has salido, porque te entrego todo para que tú estés conmigo, baby. Gracias. Gracias.